Los descubrieron, aunque parezca mentira, por el GPS del camión con el que hacían el reparto de la mercadería. Una empresa contratada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para llevar alimentos, bebidas, frutas, verduras, cereales, pan, hacia los comedores escolares, los comedores comunitarios, las escuelas y los consejos escolares, llegaban los remitos y faltaba mercadería. A partir de ahí empezaron a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo. La misma empresa hizo la denuncia, fundamentalmente en las zonas de Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Plata. La policía de la provincia de Buenos Aires inició una investigación y descubrieron por el GPS del camión que se desviaban de los recorridos y que tenía paradas fijas en algunos lugares. Los descubrieron a un hombre de 29 y de 36 años que estaban a cargo del traslado de la logística con un grupo de familiares que paraban en sus casas, bajaban la mercadería que era el alimento de los chicos de los comedores y luego la vendían. Bueno, esto se pudo comprobar primero a través del GPS del camión y luego a través de los teléfonos celulares de los que hacían la maniobra más las fotografías y las filmaciones que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires. El lunes van a declarar en la fiscalía número 12 de Lomas de Zamora acusados justamente de defraudar al Estado y de robar la mercadería que era, repito, para los comedores escolares de la zona de Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Plata. Y aunque parezca mentira, tenían escondidas las frutas, las verduras, los cereales, el agua mineral, todo lo que iba para los comedores los tenían estos delincuentes escondidos y preparados para la venta. Gracias, Ignacio.